ahora vamos al segundo desafío del rider challenge que es lagunas de cempoala estamos aquí en la caseta de cuernavaca en la primera caseta de cuerna hola gracias con cuánto varilla todo listo unas curvitas deliciosa la 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 vamos a 43 minutos de la laguna de cempoala la verdad es que está nublado si hace frío pero muy a gusto sobre todo sin tráfico vamos relajados disfrutando de estas curvas sabrosonas vean este todos estos pinos le da una una perspectiva impresionante a este pedazo de carretera empieza empezamos a descender ya estamos en morelos ahora estamos en el desafío número 2 y vamos a recuerden amigos que si quieren ver ese capítulo de tres marías pueden pinchar a este botón de acá arriba a la izquierda vamos a terminar la carretera de cuota por lo regular aquí siempre hace frío vamos a huitzilac de la desviación así que vámonos para acá entonces vamos a cumplir la foto para el instagram del rider challenge número 2 para nosotros para ocho motos presentes en el rider challenge de harley davidson aquí es la iglesia principal pero con este mierdero cabengue acá empieza el tramo que a mí me gusta o que a todos los bikers nos gusta estas curvitas sabrosonas se empuela ocho kilómetros está súper cerca estos ocho kilómetros son de pura sabrosura ya lo dice el gran silencio vengo grabando oh si vengo grabando está bien padre esta carretera la mera neta mano camino sinuoso lo malo es que esta carretera con tantita lluvia se pone muy resbalosa ya me ha tocado venir por acá con con lluvia y se pone muy muy resbalosa la verdad así que si quieren venir consideren ese pequeño detalle del agüita vean nada más que paisajes tan bonitos hay de plano unas curvas muy 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 cerradas pero vean este valle a jale jalea es muy rico muy padre muy sabroso una vista impresionante hacia allá abajo no manches te caes aquí caes hasta allá abajo oh no se me ha ido frijolín es una carretera muy angosta es cierto y tiene unas curvas muy cerradas la verdad no puedes ir tan rápido tiene unas vistas increíbles vean aquí para esta una foto unos paisajes perrones unos pinos chingones uy mamachita jejeje ah perros están talando los árboles no sé si este sea clandestino o qué o tendrán permiso es una carretera muy solita la verdad vean qué bonito qué bonito paisajes qué bonito camino ay mamachita chocaron de frente o qué pasó estamos a ocho minutos de los lagos de Sembuala vean qué bonito este es un camino que yo digo está precioso sobre todo para venir en motocicleta estos cuates también vinieron al rider challenge para todos los amantes de tres marías si quieren un bonito paisaje y unas buenas curvas curvas peligrosas jajaja tenemos este camino perfecto para venir a andar en moto muy peligroso muy peligroso sí pero siempre y cuando no vayas rápido está cerrado pero no las vamos a tomar afuera con tal de cumplir el rider challenge número 2 mames se fue jajaja que tal la leña mano que tal la leña ah ya se ve la lagunita hola hola está cerrado ¿y por qué? llegamos pero está cerrado llegamos pero está cerrado lo leyó y llegaron más miren una moto bien bonita está muy bonita tu moto gracias ¿vienen al rider challenge? ajajaja fuimos primero a vandaro y ahora acá ¿de dónde vienen ustedes? vandaro ah ya y fueron hasta allá a vandaro ajajaja hacemos dos challenge por dada ajajaja nos encontramos aquí otros tres bikers viniendo al rider challenge está como en 3D ¿no? ajajaja ¿cómo se llaman ustedes? mirmidones ¿vienen de dónde? ¿de Ciudad de México? de Ciudad de México venimos ya salieron tarde yeah estaba esperando aquí a la señora jajaja nos salimos como a la una ajajaja y y no la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se inscribieron al Rider Challenge. Qué bueno. Sí, ¿ustedes también? Sí, también. Llevamos ya dos. Con piloto de compañía. Es correcto. ¿Ya ha salido mucho a carretera? Esta es la tercera vez. ¿Y a dónde has ido? Fuimos a Tepoztlán. O sea, primero Tres Marías para entrenar, Tepoztlán y luego esta. ¿Y todo por pista? O digo, cuota. Sí, sí, sí. ¿Y cuál te ha gustado más? Yo creo que esta. ¿Esta? Sí. Por las curvas. Sí. Pero porque está sola también. O sea, no tengo que venir tan rápido. El canal de YouTube es meramente un canal de información de motociclismo. Este, de todo. Se ha hablado ahí de motoclub, se ha hablado ahí de independientes, se ha hablado ahí de rallies, se ha hablado de un chorro de cosas. Entonces, el canal es meramente información para el motociclista, para el que ya tiene años o el que está aprendiendo, va a lo que sea. Ya, muy bien. Este es el canal de YouTube. Perfecto. Entonces, ahí nuestros amigos se pueden meter a Capital. Capital Biker. Capital Biker ahí en YouTube y Facebook. YouTube y Facebook. Y yo sí tengo tienda, el que guste. Yo tengo una tienda que está en Coajimalpa, en la Ciudad de México, por la parte del contadero. Se llama Ride MX. Ride MX. Tenemos tienda en línea, tenemos tienda en Facebook también, o sea, me pueden buscar en Facebook o en Instagram o en Facebook. Ok. Perfecto. Ya me ven, amigos. Entonces, tenemos ahí tienda y videos informativos para quien guste visitar. ¿Y tu nombre, amiga? Klo. Klo. Muy bien. Pues bueno, felices rodadas. Igualmente. Nos vemos. Ajá. Y agarras como si te fueras hacia la autopista otra vez, como si fueras a tomar hacia Cuernavaca, la autopista, en Cota. Donde está la caseta vas a tener que pagar la caseta y te regresas sobre los puestos que están y casi donde empiezan los puestos está un restaurancito que se llama Tres Cumbres. Jamón serrano, copita de vino, unas chapatitas de jamón serrano con queso guda. Delicioso. Y el lugar está bien bonito. Muy bien, perfecto. Pues ahí tenemos la recomendación. Pues ahorita vamos a ir para allá, ¿no? ¿O qué? Pues sí. Vamos a darle un rato. Les va a gustar. Se los recomiendo mucho. Así es, amigos. Ya cumplimos el reto número 2 del desafío Harley. Vamos a que nos sellen el pasaporte. Y muchas gracias por ver hasta aquí. No sin antes invitarles a que visiten nuestro Facebook e Instagram. Estamos como 8MotoMX. Gracias, amigos. Aburre, cachorros. Así es, amigos. Ya tenemos el segundo sello Harley. Así que vamos por el tercero. Hasta luego, jefe.